Pa' los de allá, pa' Ricky, pa' aquellos allá en Granada. ¡Ni, pa' los dos, padre! ¡Hazte también! ¡Po poderte pagar! ¡Di, no te vamos a pagar! ¡Manda! ¡Manda saludos, padre! ¡Saludos pa' la raza de Texas, aquí de La Pamona! ¡Eso! Si teníamos que dejarnos, ya no lo hacemos. Ya teníamos que por medio de queridos, no es posible que dejemos de adorarnos. Si acuerdan nuestro amor atrás de mí, que no vuelva a surgir nuestros rencores. Que florezca nuestra dicha en tu camino. Que desciendan desde el cielo las estrellas. Y que venga nuestro Dios a mi vecino. Que de noche, de su luz. La planta luna. La planta luna. Que una nube blanca y bella se atalpondará. La planta luna. Que su sol quiere quemarme con sus rayos. Que su sol quiere quemarme con sus rayos. Y mi cuerpo me ventura con sus sombras. Que no vuelva a surgir nuestros rencores. Que florezca nuestra dicha en tu camino. Que desciendan desde el cielo las estrellas. y creerás nuestro Dios a bendecirlo. Y creerás nuestro Dios a bendecirlo. Gracias.